A la Feria de las Flores, a todos se les invita, venga para Medellín y háganos la visita. Al ritmo de Trova, la ciudad comenzó a promocionar la versión 55 de la Feria de las Flores, que este año se realizará del 3 al 12 de agosto. Se espera que la ocupación hotelera aumente tres puntos, luego del 74% de 2011, y para eso el buro arrancó con la campaña promocional en ciudades como Lima, Buenos Aires, México, Miami y Nueva York. La verdad es que no se van a poder perder este año, la Feria de las Flores va a estar absolutamente hermosa, con muchos eventos. Para este año habrá cambios en las fechas, por ejemplo, la caravana de Chivas y Flores, que esta vez tendrá su recorrido por la Avenida del Río, se realizará el sábado 4 de agosto. El desfile de autos antiguos y clásicos será el domingo 5, en martes 7 el desfile de silleteros, el Parque Cultural Nocturno del 4 al 10 y cierra la Feria el desfile a caballo el domingo 12. Estamos trabajando para tener unas silletas gigantes en distintos puntos de la ciudad, donde la gente va a poder decorar con flores estas estructuras. A la par a la Feria, también comenzaron los preparativos para el VI Festival Internacional de Tango, que se realizará del 20 al 25 de junio.